Perdóneme que lo moleste, padrino No te preocupes, hija Pero no puedo creer que Renato Tramitara la anulación de mi matrimonio sin mi permiso Bueno, pero lo que me dices no puede ser Para hacer un trámite como ese Tú tendrías que haberlo solicitado Y también haber firmado los documentos, hija Pero yo no firmé nada, padrino Entonces todo esto es muy extraño Mandaré recoger con tu confesor La solicitud de anulación para comparar las firmas Será la única manera de saber la verdad Gracias, padrino Mira, Gabriel Contigo no puedo tener secretos La señora Regina y yo ya no somos marido y mujer Así como lo oyes Ella lo niega, pero yo sé que ella tramitó la anulación de nuestro matrimonio Yo no pienso obligarla a que haga lo que no quiera hacer Así que si quiere ser feliz con otro Pues que lo sea Pues ese es el verdadero amor, ese no Esas son patrañas Por supuesto que yo no quiero que sea feliz con otro Por supuesto que no El calígrafo dice que las firmas no corresponden Mira Mira ¿Esta no es mi letra? ¿Esta no es mi firma, padrino? Es Aimé ¿Sí? Escribíamos muy parecido Aimé falsificó mi firma Tuvo que haber sido ella Quien solicitó y firmó la anulación de mi matrimonio Discúlpeme, señor Pero yo no creo que la señora Regina lo haya dejado de amar Para regresar con el señor Vidal Entonces, ¿tú crees que yo estoy mintiendo? ¿Tú crees que yo inventé todo esto para estar alejado de la mujer que amo? Yo leí su diario, Gabriel Y las pruebas son contundentes Pero si ya matando a Renato Y si por él llora Y si por él sufre Pues que se quede con él A ver, a ver No entiendo nada Hace dos segundos me acaba de decir todo lo contrario Pero ya no estoy de acuerdo ¡Que se quede con él! La verdad aquí es que la vida tiene que seguir o no Yo solamente tengo que quitarme estos Fantasmas de encima Y se acabó Por lo pronto me voy al peñón del diablo A ver cómo van las horas ¡Capitán! ¿Y tú? ¡Capitán! Acabo de ver a la señorita Regina con el notario Iba Iba hacia la casa del señor Renato A la casa nueva ¿Ya lo ves? ¿Ves cómo la vida tiene que seguir? Señor Señor, ¿qué va a ser? Tienes que dejarme ir, Gabriel Tienes que dejarme ir ¿Cómo pudiste, Renato? ¿Te atreviste a mentirle al sacerdote? Diciéndole que yo había firmado la petición de anulación de mi matrimonio, Renato ¿Cuándo fue Aimé? Aimé, ¿quién lo hizo? Lo sé Lo sé porque yo mismo la obligué a hacerlo Créeme que no me siento satisfecho de haber engañado a tu tutor Pero Era la única posibilidad que tenía para alejarte de Juan ¿Cómo te atreves a entrar así a mi casa? Así que se siguen reuniendo ¿Cómo te atreves a entrar así? Con el derecho que tengo de defender a la mujer que amo Te sientes muy valiente porque estás armado Yo siempre estoy armado con estos puños que ya se mueren por romperte la cara No Yo no me peleo a los puños como engañar Aclaro, se me olvidó que el señorito nada más cruza las espadas Pues también ahí le damos Bueno, pon lugar y hora El peñón del diablo al amanecer No, por favor, Juan Por favor, se lo suplico, por favor Esto no tiene nada que ver contigo ¿Está bien? Este es un compromiso que habíamos estado posponiendo tú y yo Y ha llegado la hora de resolverlo Juan Dale como un compromiso Juan, te lo suplico, Renato Renato, por Dios Y ahora Betty, te llevo a tu casa Juan El peñón del diablo al amanecer Juan Juan, te lo ruego, mi amor No vayas a ese encuentro, por favor ¿Quieres que quede como un cobarde? ¿Eso es lo que quieres? Tampoco tienes por qué llorar Ya no llores, por favor Ya no llores Mira nada más, estás ardiendo al fiebre ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo que no? Algo te pasa, dímelo Juan No te lo había dicho, pero Estoy esperando a un hijo tuyo Estoy esperando a un hijo tuyo Ay, calma Regina Regina, ¿estás bien? ¿Qué tienes, Regina? ¿Qué tienes? Tengo un hijo Tómate, mi amor Cállate ¡Cochero! ¡Al médico! ¡Vamos al médico! ¿Entonces no sabías que Regina estaba esperando a un hijo tuyo? No sabía absolutamente nada Mira Regina tuvo un gran disgusto porque nos peleamos Porque el estúpido de mí volví a dudar de ella Y eso fue lo que pasó Juan En verdad es una pena Porque cuando le confirmé que iba a ser madre Se fue feliz con Clemencia Pensaba que a ti también te iba a alegrar la noticia Ya sé que soy muy torpe Con razón Clemencia estaba tratando de convencerme Y yo no la escuché Regina misma Trató de insinuármelo un par de veces Y no me di cuenta Ay, Juan Mi hijo Se van a salvar, ¿verdad? Pablo Tiene una fuerte infección que espero logre vencer Por quien temo es por la criatura ¿Cómo que esperas? ¿Cómo que esperas? Voy a hacer todo Tú nos tienes que salvar Juan, voy a hacer todo lo posible, te lo juro No me voy a separar de ella Déjame quedarme aquí toda la noche Está bien Ayúdame con la compresa No me voy a separar de ella No me voy a Rechts caer de ella No me voy a dejar hasta el final No me voy a dejar dejar No me voy a separar de ella Hoy vamos a bajar de ella Pero no me voy ajar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero que me abandones. Espera mi regreso. Te lo suplico. Espera mi regreso. Tienes que ser fuerte, muy fuerte. Por nuestro hijo. Por nuestro amor. No hay nada que decir. Si no estás conmigo, quedo entre la nada. Me muero de frío. Ay, cuánto te amo. Si no es de tu lado, pierdo los sentidos. ¿Vas a salir? Va, déjale, reviso. Voy a una cita con mi destino. Quiero que me hagas un favor. Si todo sale bien, voy a regresar muy pronto. Pero si no... Quiero que le digas a Regina... ...que me perdone, por favor. Que he sido un estúpido. Que perdone todo el daño que yo le haya hecho. Y que la amo. Que es lo más importante de mi vida. Que cuando piense en mí... ...me recuerda con alegría. Luis... Juan, entiendo a dónde vas. Ya lo sabrás. No lo olvides. Por favor, no lo olvides. Está bien. No, 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 tranquila, tranquila. Mi niña, mi niña. Aquí estoy, a tu lado. No tienes de cambio, Juan. Algo le pasó a Juan. No, no, no. Está bien, mi niña, mi niña. Mi niña, tranquila. Que de veras te va a hacer daño. Niña. Ay, mi niña, por Dios, güerita. Te va a hacer daño, mi niña. Nana. Nana. ¿Qué me pasó? Ay, mi niña. Tuviste una infección muy grave, pero... ...pero ya estás mejorando. Y mi hija. Mira, ¿cómo está mi hija? Mi vida, gracias a Dios. Dice el doctor que está muy bien. ¿Y Juan? Juan, ¿dónde está Juan? Es... Este, bueno, Juan... Juan seguramente no tarda en llegar, pero... Bueno, tú no te preocupes por nada. Sigue descansando. No, no, yo te conozco. Yo te conozco. Me estás ocultando algo. ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nana? Dime. Ahora me acuerdo que... ¿Sí? Juan y Renato... ...iban a enfrentarse en un... ...en un duelo en el peñol del diablo. ¿Qué pasó, Nana? Dime, ¿qué pasó? Ya. Dímelo, por favor. Por favor, dime, Nana. Es que, Manu, pero cálmate, cálmate. Mira, sí, sí es cierto. Juan y Renato se enfrentaron en el peñol del diablo. Sí, ¿y luego? Los dos cayeron al mar y... ...y no se sabe nada de ello. ¡No! ¡No, no, Nana, no! No digas eso, por favor. No puede ser. ¿Dónde está Juan? De algún lugar tiene que estar. No. ¡Fuerita, acá! ¡Fuerita! ¡Fuerita, por Dios! ¡Fuerita, mi hija! ¡Fuerita, mi hija! ¡Ya! ¡No, niña! ¡No, niña! ¡Nilla, por Dios! ¡No! Virgencita. Te ruego que cuides a Juan y Renato a pesar de todo el daño que nos ha hecho. Protegueba. Tenía igual. Güerita. Ay, güerita, aún no puedes levantarte. Debes seguir descansando hasta que el doctor te lo diga. Mira, mira. Mira, te preparé un caldito para que repongas. No tengo a Breno. Hija, no pienses en ti, piensa en tu hijo. Necesitas alimentarte. Sí. Sí, tienes razón. Por tu bien y el de tu hijo. Debes tratar de estar tranquila. ¿Pero cómo puede estar tranquila una mujer que tal vez perdió el amor de su vida? ¿Cómo, Nana? ¿Cómo puedo encontrar la paz? Si Juan puede estar muerto. ¿Cómo? Dime cómo. Dime. Dime, ¿cómo? Dime cómo. Señora Regina, lo sentimos mucho, pero no los encontramos. Y nosotros creemos que, pues que murieron los dos. No. No, no, no. No están muertos. No están muertos. Yo sé que Juan está vivo. Me lo dice el corazón. Si en el mar lo encontré, el mar me lo tiene que traer de regreso. El mar no me lo quitará. No me lo quitará. Juan regresará. Él va a regresar porque está vivo. No está muerto. Juan no está muerto. Si no estás conmigo, quedo entre la nada. Me muero de frío. Ay, cuánto te amo. Corazón salvaje, pierdo los sentidos. Hay tanto que inventar. No hay nada que fingir. Me enamoré de ti.